La de blanca está ahí. Exacto, la roja y la de blanca. Mira, lo vas a hacer. Tú la has metido por esta de aquí primera, no. Vete por la de izquierda. Ves, vale. Ahora una L. Esto lo pueden hacer como uno. Vale, vale, no. A la izquierda. Vale. Eso, 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 lo que te estoy diciendo. Desde hace 3 horas. Eso mismo. Te estoy diciendo desde hace 3 horas. ¿Quién era ahí? Izquierda. Sería para nosotros. Nosotros hemos hecho lo que acabas de hacer. O bien haces izquierda y haces así. Lo que acabas de hacer. Pero desde el palo de una izquierda. Pues te estoy diciendo que no me des mal vueltas. Mira. Solo basta aquí. Sí. ¡Vamos! 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 Esta es otra opción. Esta es otra opción, sí. Hay muchas. Hay muchas opciones. ¿Qué es lo que pasa? Que él tiene los caballos muy hechos a esa subida. Entonces... Mira. Él no ha perdido tiempo de nada. ¡Qué bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!